Buenos días a mis inscritores de YouTube, tengo mucho tiempo que me hago un unboxing aquí y les voy a traer el unboxing especial del Note 9 y también como tengo el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus, teléfonos a los cuales nunca le logré hacer el unboxing, lo voy a abrir aquí y vamos a ver la diferencia entre uno y otro, así que va a ser muy interesante, quédense con nosotros porque después del unboxing vamos a dar los detalles más importantes que debes saber del teléfono y también vamos a regalar una Gear 360 así que más información al final de este vídeo, vamos con el logo y comencemos Ok mi gente, el motivo de este unboxing de esta manera es como les dije, ver la diferencia entre lo que es el empaquetado y después o sea como lo empagan cada uno, como viene, que viene en cada uno, este es muy similar a este así que porque en verdad es lo mismo que va a venir en el Galaxy S9 y el Galaxy S9 Plus pero veremos la diferencia entre el Galaxy S9 Plus y el Note 9 vamos aquí a sacarlo de esta manera para que ustedes puedan ver vemos que en esta parte de la caja tenemos aquí al frente S9 y aquí tenemos el Note, el Pen solamente el Pen es lo que significa todo porque me iban a poner un 9 solamente a quitar este huevo en verdad realmente tengo mucho tiempo que no hago un unboxing, fíjate que en el Galaxy S9 también díganmelo en los comentarios si quiere que yo lo lleve a la máquina de Walmart fíjense que en el Galaxy S9 si tenemos esto lo que quiere decir espérate, esa sí que va, o sea tenemos esta parte en donde ven el manual de uso, los detalles mirenlo aquí donde lo tenemos también, ok, así que la del S9 Plus lo que ustedes que se me perdió así que vamos a poner esto por aquí, vamos a ver qué color, tengo el color azul ahí con el mismo 69 y de este lado tengo el morado que me gustó muchísimo pero el azul, yo quería el azul porque el S Pen es el color exclusivo, es este color mirenlo aquí, vamos a ponerlo por aquí y vamos a ver qué más viene en la caja quitamos esto, a ver esto va a ir así, ok, ahí ven que va diferente el USB Connector, OGT Cable se llama, mirenlo aquí, ambos lo traen tiene el USB tipo C, USB tipo C a USB micro USB lo tiene ambos, vamos a ver aquí, en el S9 no lo veo el de micro ok, en el S9 no vino el de micro USB a USB tipo C por lo menos yo no lo encuentro aquí, tenemos el cargador lo mismo que aquí, tenemos el cargador, un cargador europeo no sé por qué vino con cargador europeo, pero bueno mirenlo aquí, un poco diferente si en lo que traen tenemos que aquí tenemos dos adaptadores y aquí solamente veo uno no veo el de micro USB en el Galaxy S9 entonces tenemos conector USB normal a USB tipo C eso es lo que vamos a tener y tenemos los famosos headphones que también vinieron en el S9, también están aquí aquí vamos a tener el conector igual y los headphones pero además tenemos, oh mira aquí vinieron repuestos no creo que lo trajo el S9 Plus y tenemos la puntita del pencil, lo que son los repuestos y el cosa de sacarla, el Note 9 y el S9 Plus vamos a quitarle la parte trasera y a quitarle la parte delantera también vamos a encenderlo por primera vez y aquí les vamos a hablar ahora unas primeras impresiones ya teniéndolo en la mano y los detalles más importantes y la diferencia, un poquito la diferencia, aunque quiera hacer un video aparte ya marcando la verdadera diferencia de estos dos pero aquí les voy a dar como un poquito de lo que son las diferencias ok, ya este vino Redis y muchas cosas míralo aquí, una foto vamos ahora a hablar de los detalles que necesitan saber del Galaxy Note 9 y obviamente con mis primeras impresiones ya después de tener el dispositivo aquí conmigo obviamente lo primero que hay que comenzar hablando es del diseño y el diseño como pueden ver es muy similar al Galaxy Note 8 el dispositivo que salió hace un año ya y siguen en la misma línea en verdad yo personalmente no tengo ningún problema creo que si tienes un diseño así tan óptimo está muy bien y siempre y cuando no te montes en el tren que se han montado todas las otras empresas con el notch que lo tenemos ya en todas partes como pueden ver yo tengo el azul se ve muy pero muy bonito además de que el S Pen el pequeño pen que viene es de otro color es diferente a los otros colores del Galaxy que viene uno en púlpura, viene otro negro esos vienen, el S Pen es del mismo color del teléfono ese es el único como que se sale un poquito así y da un toque mucho mejor porque ahí tiene un buen contraste algo que sí tenemos que resaltar es el cambio en la parte trasera ahora ven como están las cámaras organizadas que no están de manera vertical como estaban en el Samsung Galaxy S9 aquí lo están viendo uno al lado de otro ahora la cámara en el Note 9 son de manera horizontal esto para qué? para permitir tener una batería más grande esto lo hablé en los rumores fueron los rumores que se casi confirmaron ya después de eso en tanto al diseño no hay más nada que resaltar ahora algo que no podemos ocultar es la gran pantalla que tiene es una inmensa pantalla de 6.4 pulgadas con Gorilla Glass en la parte frontal Gorilla Glass en la parte trasera el diseño a mí me gusta muchísimo, muchísimo lo único es que siento como que las huellas se marcan mucho hay que estarlo siempre limpiando pero en tanto al diseño para mí es el tamaño perfecto este teléfono ahora hablemos de lo que son los internos que como saben Samsung siempre lanza dos distintos modelos así que no quiero que se me confundan la versión para los Estados Unidos y China y también Latinoamérica no estoy muy seguro tiene un Snapdragon mientras que la versión que yo tengo aquí tengo el Exynos 9810 es el que tiene octa-core con cuatro núcleos 2 a 2.7 y 2 a 1.8 este es el que tiene 6 GB de memoria RAM con 128 GB de capacidad la tarjeta gráfica también es distinta depende de tu región tenemos la Mali G72 y es la que tengo y en los Estados Unidos vamos a tener la Adreno 630 que voy a comprar si ustedes quieren voy a comprar el de aquí mismo de los Estados Unidos y lo puedo comparar sé que es un vídeo que ya hice hace tiempo comparando lo que son los procesadores pero volverlo a hacer para recordarle porque hay muchos que se confunden a veces la versión que tengo como les dije es la de 128 GB pero también existe la de 512 GB de capacidad esta con 8 GB de memoria RAM pero no viene para Latinoamérica ok la única que tenemos en Latinoamérica es la de 128 GB hablando de la batería es una batería de 4000 mAh es como les dije la batería más grande que hemos visto en un teléfono de Samsung específicamente los Galaxy y Samsung asegura que esta batería te va a dar un día completo el próximo vídeo va a ser comparando la batería ahora cuando hablamos del departamento de la cámara vamos a tener una cámara dual de 12 megapíxeles con las aperturas distintas una es de 1.5 a 2.4 o sea que la puedes cambiar y la otra es de 2.5 graba vídeos 4K a 60 FPS como top obviamente también graba vídeos de 1080 a 120 y la cámara frontal es de 8 megapíxeles que graba vídeos a 2K a 30 FPS muy pero muy interesante ahí pero dejemos de hablar de las especificaciones y veamos ya un poco cómo se ven las fotos ahí están viendo a ver el Samsung nunca te va a dejar mal con lo que son las fotografías yo sí hice una comparación del Huawei P20 Pro versus el Galaxy S9 que son muy parecidas a las fotos las voy a dejar aquí debajo de este vídeo para que lo vean y ahora veamos cómo se ve el vídeo este vídeo que están viendo es grabado en 4K lo único que el vídeo no va a ser su vídeo en 4K así que ahí ustedes pueden ver que no nos deja mal ahora yo me voy a callar un poco para que escuchen en el audio baby dale un besito un besito ali tirame un beso ali alicia tirame un besito un besito un besito para papi con la mano así baby mira tirame un besito bueno mi gente no podemos terminar el unboxing sin el punto más referente de este dispositivo algo único y es el S Pen exclusivo para Samsung las funciones que le agregan ahora es mucho más útil aunque si tenemos las funciones normales del S Pen que podemos dibujar hacer un screenshot tomar notas vamos a ver miren aquí yo puedo tomar notas dibujar lo normal lo que siempre hemos podido hacer en cualquier Note pero ahora tiene más habilidades ahora yo puedo gracias a una conexión Bluetooth que tiene yo puedo hacer esto fíjense que yo estoy aquí afuera a ver si lo logran ver yo tengo el teléfono aquí y ahí abro la cámara y le doy dos veces y hasta puedo cambiar la cámara ahí están viendo la cámara frontal me puedo tomar una foto imagínense eso también hay muchas funcionalidades que le van a agregar en el futuro pero si yo estoy viendo un video vamos a poner un video aquí digamos que yo estoy viendo un video yo puedo desde aquí mismo pausarlo quitarle la pausa al video o sea sorprendente lo nuevo que podemos hacer lo puedo pausar puedo cambiar el video dándole dos veces va a pasar a otro video vamos a ver ahí otra canción cocuyuela madura miren aquí yo puedo darle otra vez dos veces y cambio o sea tengo muchas opciones nuevas opciones con lo que es el S Pen y eso me gusta muchísimo y algo también que yo lo mencioné en las especificaciones pero es algo que voy a probar después de este video es la batería porque es sorprendente 4000 mAh de batería el próximo video va a ser una comparación de la batería del Note 9 Galaxy S9 Plus iPhone X y el Huawei P20 Pro que tiene 4000 mAh de batería así que si usted quiere saber más de eso suscríbase y active la campanita y la Gear 360 que está por allá la tenía que tener aquí la voy a regalar en Instagram si no me siguen en Instagram lo voy a dejar aquí abajo para que me sigan en Instagram así es que voy a hacer una pequeña actividad para regalar la Gear 360 de Samsung he hecho muchos concursos ya en Instagram si usted no me sigue le exhorto a que me siga y active las notificaciones porque yo hago live stream y en esos live stream es cuando los regalo ok manténganse activos dándole like a todos los posts eso es todo por este video si les gustó siempre un abuelito arriba Marciano Tech cierra sección